Saludos amigos de Frases de Goceo, desde Medellín, Colombia, su amigo Simón Piña. Vamos a recordar una pelea de título mundial, el peso mínimo Oscar, que se celebró en Osaka, Japón, hace 20 años. El 20 de diciembre del 2012, Noel Arambulet, el falconiano, ganó una decisión unánime a Keitaro Gochino. Una decisión mayoritaria, aunque debió ser unánime, pero Noel Arambulet le daba la revancha a Keitaro Gochino por el título mundial de los mínimo Oscar, que había conquistado ante el mismo Keitaro el 29 de julio de ese mismo año 2002 en Yokohama. Así pues la pelea fue cerrada y luego, bueno, los japoneses querían la revancha y los japoneses pagaban bien y allá fue Arambulet a Osaka para defender ese título por primera vez. La pelea fue un desarrollo bastante claro a favor de Arambulet, pero había el problema que tuvo mucho inconveniente para darle el peso en la balanza. Se le atoraron 400 gramos y no había manera de que Arambulet pudiera rebajarlo. Al final, milagrosamente, se metió en un spa que tenía el hotel ahí en Osaka y pudo rebajarse. Pasó inclusive. Llegó a la pelea muy cauteloso, aunque podía haber intentado ganar por knockout, en el séptimo asalto sobre todo, cuando golpeó a Keitaro y lo puso en malas condiciones, pero se tuvo que reservar por temor al desgaste físico que debió padecer tratando de rebajar. La decisión fue mayoritaria, como les dije, un juez, el Kai Yutra, canadiense, votó empate 115-115 y por un lado el filipino Silvestre Abainza y el puertorriqueño Luis Pavón votaron 115-113 por Arambulet. Arambulet, después de retener el título, lo defendió dos veces más ante Yutaka Nijida, un peleador invicto, pupilo en él, retador varias veces a los títulos mundiales pluma, Mitsunori Seki. En la primera ganó Arambulet por decisión y en la segunda perdió por decisión luego de perder incluso el título en la balanza. Bueno, son recuerdos de este gran peleador falconiano de Churubara, nacido el 18 de mayo de 1974. Vaya un recuerdo para Noel Arambulet porque fue un gran campeón. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!